Si quieres la paz, defiende la vida. Si quieres la paz, defiende la vida. Si quieres la paz, busca la justicia con amor y fe, porque Cristo es nuestra paz. La paz y los jóvenes caminan juntos. La paz, un valor, sin fronteras, norte, sur, este y oeste, una sola paz. Una sola paz.